That's really cause, oh, I think that I've found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Vamos a visitar una pequeña ciudad que tiene el nombre de Perria. La Perria nos espera. ¡Suscríbete al canal! La Perria nos espera. La Perria nos espera. Entonces, sientanse felices en La Perria. ¡Vámonos a La Perria! La Perria nos espera. 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 La Perria nos espera.